Permítanme, déjenme que les comparto la pantalla. Muy bien. Entonces, este es el portal donde está alojada ya la exposición de Necrología en su edición 2023. La exposición en esta ocasión cuenta con la presencia de solo 7 artistas, de un total de 35 propuestas que recibimos, de 35 artistas. Sé que el grupo de artistas aquí es reducido, pero lo que tratamos de hacer nosotros, más que nada, es darle prioridad a la calidad, la calidad de las piezas exhibidas. Por eso es que se reduce muchas veces la cantidad de artistas que exponen en las exhibiciones que tenemos virtuales, porque preferimos darle prioridad a la calidad por encima de la cantidad de artistas. Podríamos haber aceptado a los 35 artistas que nos mandaron sus piezas, pero nosotros tratamos de mostrar las mejores piezas ante los ojos de los espectadores. Entonces, por eso en esta ocasión solo seleccionamos a 7 artistas para la muestra, porque nos pareció de bastante calidad su trabajo. Entonces, toda esta parte, la parte introductoria de lo que es la exhibición de Necrología, se indica aquí a continuación lo que tiene que hacer el espectador al internarse en lo que es el portal, y como es que necesitar alguna pieza de adquirirla, pues pueden comunicarse ya sea al correo de la Galería Goya o directamente con nosotros vía telefónica. Les informamos a los que nos están escuchando en vivo que la Galería Goya no cobra ninguna comisión por venta. Entonces, en caso de que alguna pieza se venda, nosotros no nos quedamos con ningún porcentaje. Todo es íntegramente para el artista. Vamos a empezar entonces con el primer artista, que es Arson Mali. Y nos puedes dar lectura, por favor, del título y la cédula, Mario. Y ya ahorita le vamos a dar la palabra a Arson Mali para que nos platique un poco de su trayectoria. Adelante, Mario. Bien, esta primera obra, titulada La Muerte me está buscando, de Arson Mali, es un lino grabado de 32 por 32 centímetros del año 2023. Ok, Arson Mali, adelante. Si nos puedes platicar un poco de tu trayectoria y de la pieza que aquí nos presentas, por favor. Hola, ¿alcanzo a escucharme bien? Sí. Bien. Bueno, pues contando un poquito de mi trayectoria, soy originario de la ciudad de Jalapa, Veracruz. En el año 2011 yo me fui a vivir a la ciudad de Cuernavaca, donde estudié la licenciatura en artes visuales. Y a raíz de eso, más bien después de que terminé la carrera, vine a vivir a la ciudad de Puebla, donde empecé a desarrollar como, pues, todos los procesos creativos, de hecho, están más enfocados un poco a la escultura. Y esta vez me di como este chance de probar nuevas técnicas, que eran técnicas que no veía desde la universidad prácticamente, ¿no? Entonces, empecé como este proceso del grabado por varias cuestiones. Una porque me permitía desarrollar el proceso creativo mucho más rápido que la escultura no me lo daba. Y, bueno, empecé ese proceso. Mi proceso siempre ha sido mucho con la crítica social, la denuncia social. De hecho, todo mi trabajo tiene que ver con este proceso, ¿no? Las élites, desde política, religiosas, sociales, todo este rollo, ¿no? Y, bueno, esta pieza es la primer pieza de una serie que estoy construyendo que se llama Diálogos generacionales que pudieron salvar a la humanidad, ¿no? Que es un poco haciendo referencia a ciertos diálogos que se pudieron tener entre otras generaciones que pudieron, de alguna forma, influir para que ciertos acontecimientos desastrosos no sucedieran, ¿no? Y no solamente como en el contexto de ya lo pasado pasado, sino más bien como esos ciclos se vuelven a repetir una tras otra vez, ¿no? O sea, a nivel histórico, o sea, la historia se vuelve a repetir, volvemos a sufrir los mismos acontecimientos terribles que han sucedido durante años y es como una forma de marcar la parte de la generación, ¿no? O sea, cómo la generación incluso hereda ese tipo de conflictos sociales que después se desarrollan en niños, por ejemplo, o en artistas, ¿no? Como nosotros, como los que estamos presentando la obra, que al final pues tenemos también siento la... no sé si una obligación, ¿no? Pero creo que sí es importante que el artista tenga un juicio de valor social, ¿no? Desde mi punto de vista, creo que el artista debe de ser alguien que aporta a la sociedad en el contexto de la reflexión, ¿no? Entonces, bueno, yo hice esta pieza pensando en... en años y años de destrucción bélica, ¿no? Heredada. Y es la primer pieza, como mencioné hace rato, de una serie, ¿no? Ok, muy bien, Arson, este, nos... ¿Nos puedes platicar un poco, este, en qué consiste este proceso del lino grabado? Sí. Eh... El lino grabado es básicamente... El nombre lo dice, es linoleo. Eh... Yo compré un tipo de material un poco más, este... económico, ¿no? Ya sabes, pues los artistas tenemos que buscar métodos para... para que salga un poco más barato, ¿no? El proceso. Y bueno, también algo importante es que esta pieza no está impresa en un tórculo, ¿no? Eh... Que es el proceso normal del grabado. Eh... Rascas la placa, eh... Después la pones sobre un tórculo que ejerce cierta presión y lo transmite al papel como si fuera un sello. En este caso, pues yo no cuento con... Digamos, con... Con infraestructura para imprimirlos en el tórculo. Entonces lo que hice fue que encontré literalmente ahí una piedra que me funcionaba súper bien. Y con eso hice mis impresiones. De hecho, cada... Bueno, esta pieza nada más tiene tres impresiones. Y son las únicas que se van a hacer. Entonces hay una que se queda como para la... Para el resguardo, digamos, de mi obra. Y las otras dos son las que se ponen... Eh... A la venta del público. Pero sabiendo que, digamos, la pieza ya no se va a volver a imprimir más que esas tres veces, ¿no? Ah, ok. Este... No sé si quieres comentar algo, Mario. Pues igual un gusto, Arson. Nos comentabas que retomaste esta técnica del lino grabado. Este... ¿Qué otra técnica podríamos conocer en tu trabajo, aparte del grabado? ¿En técnicas de grabado? Bueno, en general de la pintura, el dibujo, este... En términos del grabado, pues existen muchísimas técnicas, ¿no? El agua fuerte, agua tinta, punta seca, ¿no? Son muchísimas. Digamos que más bien yo me acoplea a lo que tenía, ¿no? Que era... Este... Pues sí, quitarle un poco este... Esta parte... Que es este muy... ¿Cómo decirlo? Muy... Lo puedes reproducir tantas veces Que... Que también esta parte siento de que fuera un proceso muy artesanal de alguna forma También... Pues le da como otro valor porque... Pues la pieza no puede ser impresa realmente tantas veces, ¿no? Yo en la facultad escuchaba mucho, por ejemplo, a los grabadores Cuando sacaban sus series Habían incluso personas que... Que al final de terminar la serie Al grabado le hacían así como una muesca Para que... Digamos la placa quedara inutilizable, ¿no? O sea, y que la pieza que tú estás viendo Es... Es la impresión número dos o número tres De una serie de cinco, ¿no? En este caso yo decidí que fueran tres únicamente Y la placa después de eso Pues ya no se va a... A volver a imprimir, ¿no? O sea... Por ahí va, ¿no? Muchas gracias Perfecto, Arson Este... Pues sí, nos gustaría más adelante Ojalá poder conocer este... Cómo termina toda esa serie Creo que es bastante, bastante interesante tu trabajo Y concuerdo con lo que comentas al respecto del papel del artista Este... Tiene uno cierta responsabilidad, ¿no? Con la sociedad que le rodea Y creo que es muy importante Esta creación de reflexión A través de las piezas que uno crea Entonces... Muy, muy... Muy padre tu trabajo, Arson Muchas gracias por haber participado en la convocatoria Y es un gusto tenerte con nosotros en la muestra Muchas gracias Más adelante volvemos contigo Les agradezco muchísimo También quería comentar una última cosa Dime Que es importante Pienso yo Es que este tipo de muestras ¿No? O sea, con este tipo de sentido como muy social También a veces las galerías se resisten a presentarlo, ¿no? O sea, porque puede llegar a transgredir muchas cosas, ¿no? Sobre todo en los contextos de las ciudades Por ejemplo, yo vivo en la ciudad de Puebla Y la ciudad de Puebla pues es una ciudad muy apegada a ciertos valores, ¿no? Que muchas veces las galerías se niegan a querer que los artistas Que hacemos este tipo de trabajo que tiene que ver un poco más con lo grotesco puede ser Se niegan, ¿no? Entonces también se cierran muchas posibilidades en ese sentido, ¿no? Porque los artistas que estamos en el lado de la crítica social Nos vemos rezagados y pocos espacios Y se los reconozco a ustedes Que permiten que este tipo de obra pueda ver la luz, ¿no? Y que la gente pueda conocerlas Muchas gracias Claro, adelante Perfecto, Arson, muchas gracias a ti Este, vamos a pasar al siguiente artista Es Alejandra García Salinas Adelante, Alejandra, por favor Si nos platicas Bueno, primero vamos a dar lectura de la cédula Por favor, Mario Esta primera obra titulada La muerte y el tiempo De Alejandra García Salinas Es acrílico y hoja de oro De 50 por 40 del año 2020 Y la segunda obra La muerte florida Alejandra García Salinas Es acrílico de 28 por 21 centímetros Del año 2023 Ahora sí, Alejandra Te cedemos la palabra Por favor, si nos cuentas un poquito De tu trayectoria Y de las piezas que aquí nos presentan No tienes activado tu micrófono, Alejandra Hola, ¿ya? Ya está Ok, muchas gracias Buenas tardes Bueno, soy de la Ciudad de México Aquí he estado todo el tiempo Vivo en la Ciudad de México Mis estudios fueron en el INBA En el Internacional de Bellas Artes Y posteriormente Pues continúo en actualización He estado en los talleres de San Carlos Y en diversas instituciones Bueno, la muerte y el tiempo Yo pienso que entre el nacimiento Y obviamente la muerte Hay un tiempo En un tiempo donde se escriben historias Historias únicas para cada ser humano Que a veces se recuerdan Y a veces quedan olvidadas Creo que ese es el sentido De que el tiempo pasa Pero nuestras historias perduran No importa lo lejano que lo veamos No importa qué tan breve haya sido esta vida Pero todo transcurre en un lapso de tiempo Que llamamos vida Este es el sentido de la obra Está hecha en hoja de oro y acrílico Me gusta mucho Experimentar con técnicas mixtas A veces con hoja de oro, plata, etc. O a veces con empastos y demás Ok En relación a la muerte florida Creo que este es Pues básicamente el contrario De la obra anterior En México Igual que en muchos lugares Honramos nuestra festejo De muertos Y lo tomamos desde un punto de vista Pues no podemos decir alegre Pero sí festivo Con color Con luz Sobre aquellos que ya nos antecedieron A esto se refiere la muerte florida El cráneo fue Prácticamente pensado Como en algo muy antiguo Como en algo muy No es perfecto No es estético Es más bien carcomido por el tiempo Pero aún así Derivado del color Vuelve a florecer Esta técnica Acrílico Pues me ha gustado también mucho Y realmente lo que quería Especial en él era Básicamente Brindar color A algo que nos es muy significativo Sobre todo para los mexicanos Ok Alejandra Muchas gracias Respecto a esta obra Te quería preguntar ¿Cómo fue el proceso Para este Bueno Más bien ¿Cómo es que aplicaste ahí La hoja de oro? ¿En qué partes? Porque la foto no nos deja Ah claro ¿Dónde? La hoja de oro Está puesta en el cráneo Solamente Ah ok Solamente en el cráneo Este Lo demás Es acrílico Sí porque luego Desafortunadamente Luego la foto No nos deja ver El brillo De la hoja de oro Que en vivo Sí Claro Claro Sí lo entiendo Pero bueno Al ponerle más luz Corría el riesgo De que reflejara la luz En algún punto Pero sí Solamente el cráneo Está con hoja de oro Muchas gracias Alejandra Mario algo que Quieras comentar Bueno Preguntarte si esta Temática Fue este Más pensada Por el periodo Del año O es una temática Como recurrente De tu trabajo Pues Parte fue por la temática De los tiempos Que estábamos viviendo Parte Yo sí Y fue muy significativo El encierro La muerte a nuestro alrededor Y demás Pero parte fue Por una temática Que me gusta Mucho Este sentimiento Que las personas Quieren expresar De a veces De De soledad De lejanía Y que todavía Aún así La gente Tiene historias Que contar A eso se refiere El libro Hay una historia Contada Detrás de todo esto De alguien En algún lugar Que vivió Y que tuvo Un gusto Ok Alejandra Muchas gracias En verdad Gracias igual Por haber respondido A nuestra convocatoria E igualmente Un gusto Tenerte con nosotros En esta Tanto en la reunión Como en esta exposición Más adelante Vamos a volver Contigo También para Este Seguir conversando No solamente Gracias a ustedes Porque no es la primera Vez que me aceptan Una Una obra El año pasado También lo hicieron Y de hecho Me conectaron Ustedes mismos Con Con Texas En un son Pante Agradezco Mucho A la galería Y a todos Ustedes No Por nada Alejandra Este Muchas gracias Vamos a Pasar Al siguiente Artista El siguiente Artista Es Alejandro Doble Mike Este Adelante Alejandro Creo Si está En la reunión Inaugural Creo Que Creo Que No está Presente Pero No Alejandro No está Presente En la En la reunión Pero Este Vamos a Dar lectura De la De las cédulas Por favor Mario Esta obra Titulada No abandonaremos El sueño Conceden los ojos De Alejandro Doble Mike Olio sobre tela De cincuenta por sesenta En el año dos mil veintitrés Y esta obra Titulada Y mi voz Que madura Y mi voz Que madura Fragmento del nocturno En que nada se oye De Javier Villarrotia De Alejandro Doble Mike Olio sobre tabla De cuarenta y uno punto cinco Por sesenta y un centímetros Del año dos mil veintitrés Gracias Mario Alejandro También ha participado Ya anteriormente Con nosotros En otro par de exhibiciones Y lo tenemos Nuevamente En esta edición De necrología Vamos contigo Bueno Primero vamos a dar lectura De esta pieza De Omar Este por favor Este por favor La cédula Mario Titulada Guerra De Omar Sicairo Rodríguez Acrílico sobre tela Ochenta por noventa centímetros Del año dos mil dieciocho Ahora sí Adelante Omar Si nos platicas un poco De tu trayectoria Y de este De la pieza Que aquí nos presentas Buenas tardes ¿Si me escucho? Sí Omar Sí Omar Muchas gracias Bueno Sobre mi trayectoria Estudié En la Universidad Fotorroma De Sinaloa Soy del Estado de Sinaloa Regresé en el Dos mil once Dos mil Dos mil once Soy licenciado En artes plásticas Actualmente Soy docente En la misma carrera Bueno La carrera Se llama Artes Visuales Ahora Cuento con tres Exposiciones individuales Y en varias colectivas Además de ganar Algunos premios Aquí en mi localidad Y bueno Sobre la pieza Bueno Si bien yo La muerte es un tema Que manejo mucho En mi obra Hace como el tiempo Yo encuentro una relación Entre ambos Ambos conceptos Esta pieza Surge A partir de Una visión Creo yo Más madura Sobre mi realidad Yo siendo Muy observador De mi contexto Que para mí Me parece sorprendente Como una universidad Tan pequeña Como lo es Culiacán Donde vivo Empieza a ver Estos rasgos De De como el capitalismo Pues Todo lo Lo consume Y Lo plantea Solo para Para ser consumido Y las cosas Humanas Pues las va dejando De lado Y para mí Bueno Esa obra Es justamente Una crítica De Ese desfase De una ciudad Pequeña Como Está teniendo Estos padecimientos De ciudades Grandes De tener Muchas casas Inhabitadas Comercios Que van cerrando Y bueno Para mí Esa es Como un Concepto De muerte Muerte Como un Una visión Social No tanto Como la muerte De un cuerpo O algo así Bueno Tal sería Sobre la pieza Ok Omar Excelente Discurso Al respecto De la pieza Este Aquí veo A trabajar Con Con una Infrapintura En la cual Establezco Todos los elementos Y sobre eso Pues voy Sobre todo En esta pieza Voy agregando Ciertas cargas Sobre todo Para Para las sillas Es porque Se sienten Como que Con mucho Cuerpo Muy cercano Es porque Justamente Quería Como Que votaran Un poquito Hacia la vista Para darles El protagonismo Y que Justamente Se sintieran Como dos elementos Aislados O O flotando Dentro Dentro de este espacio En el cual También los colores Traté de Manejarlos En escalas de grises Para Estatizar esta cuestión Como melancólica O de tristeza Ok Omar Muchas gracias Este Mario Igual Mucho gusto Omar Este Sí interesante Precisamente Lo que Parte de la cometa Gabriel Esta atmósfera Que genera La La obra Como Como esta Este Como sensación De De soledad Como de ausencia Este Esta obra Es Es como Particular O es Es parte Tal vez De alguna serie Que Que hayas Como Como trabajado Un poquito más Como tal No es parte De una serie Aunque Justamente El año Entré El año pasado Y este Gané Una beca De Pegdas Bueno Un apoyo De Pegdas En Sinaloa Y lo desarrollé Lo que sería Un proyecto Casi paralelo Solo que en dibujo Pero la temática Y los elementos Que utilicé Son Son tomados De aquí Esto es como Un prototipo Para este proyecto Es lo que puede ser Ok Omar Muchas gracias Este Algo que también Nos permite Luego Este Bueno Más bien Nos impide Luego La La tecnología En este caso Es el hecho De que Bueno Lo vimos En las piezas Anteriores Que eran Pequeñas Y en este caso Es una pieza Un poco más grande De ver esa diferencia En cuestión De magnitud Aquí nos vemos Limitados Un poco Por el monitor Donde se está Apreciando La obra Y eso sí Son tanto Los límites De no De no verla En vivo Ojalá En algún momento Ya contemos Con un espacio Físico Nuevamente Para invitarlos En vivo Y poder Presenciar La obra Directamente Porque sí Sería muy interesante Apreciar este tipo De atmósfera Como la que estás Generando En esta imagen Pero pues en el tamaño Que aquí Indica La cédula Entonces Muchas gracias Omar Más adelante Igual vamos a Volver contigo Gracias Igual por Responder a nuestra Convocatoria Vamos a pasar Al siguiente artista En este caso Es Emanuel Delgadillo López Adelante Bueno Primero Vamos a dar Lectura De la cédula Emanuel Primero Por favor Mario Titulada Sincretismo Cultural De la muerte Emanuel Delgadillo López Es acrílico Sobre tabla roca 61 por 90 centímetros Del año 2023 Ahora sí Emanuel Adelante Ok Primero que nada Buenas tardes a todos Un gusto Sí Y Bueno Actualmente Sigo siendo Estudiante Del Instituto De Artes De la Universidad Autónoma Del Estado Hidalgo Y pues De los Bueno De lo que he llegado A tener Experiencia Y cosas Por el estilo Ya he tenido Una que otra Exposición De manera Este Colectiva Este Tanto dentro De la universidad Como también Fuera de la misma Como también he tenido La posibilidad De Este Tener colaboraciones Con algunas Este Con algunos sitios ¿No? Como puede ser Por ejemplo La Semarnat O hasta incluso He tenido participación Con otras universidades Y Sobre la obra En concreto Mi trabajo Se basa En La búsqueda De encontrar La esencia O hasta incluso De entender Los orígenes De Tanto los conceptos Dados por la humanidad Como también puede ser De lo que puede llegar A rodearme En mi ambiente En mi ecosistema Común y corriente Entonces Bajo este contexto Pues Estuve pensando Más bien ¿Cuál es El origen De que puede ser Del día del muerto ¿No? En este sentido Entonces Pensándolo desde ese Punto de vista Este De primera Sabemos que De alguna manera Pues tiene una combinación De ambas partes Que puede ser Desde el punto Pues católico De alguna manera Porque Todo lo que podemos Retomar Por ejemplo De las costumbres Originarias De Pues de las culturas Originarias Por así decirlo Pues sabemos Que vienen Pues de los credos Y también De lo que se tenía escrito Los sacerdotes De ese tiempo ¿No? Entonces de alguna manera Pues estos eran dirigidos De alguna forma Para que contuvieran Pues Sus propios discursos ¿No? Y en este caso Pues decían Que de alguna manera Pues lo que ellos Conocían Por ejemplo Que estaba el Mixtlan Y todas Pues las creencias Que se tenían De estos pueblos Pues de alguna manera Se remontaban Más bien A que era una especie De infierno ¿No? Y de alguna manera Pues no se No se elevaba De manera adecuada Lo que en ese tiempo Pues era El verdadero dios De la muerte Para ellos ¿No? Entonces Viéndolo de esa forma Pues Cree por ejemplo Este tipo de imagen Que de alguna manera Pues da Esa expectativa Como de algo Realmente Sacro Como si realmente Fuera una especie De identidad Que pudiera tomarte Entre esos anillos ¿No? Pero obviamente Al ser atravesada Por una especie De líneas Que de alguna manera Parece como una especie De rejilla Si nos damos cuenta En el tipo De rejilla Que crea Nos podemos dar cuenta Que implícitamente Hay una cruz Que de hecho Está invertida Entonces estamos hablando De este discurso Que de alguna manera En efecto Tiene esta Esta cuestión De que realmente Es este tipo De entidad Todopoderosa Pero que de alguna manera Pues está tras estas líneas Que de alguna manera Pues es una cruz Invertida Que tiene que hablar Con que realmente Todo lo que llegamos A conocer Y que de alguna manera Los orígenes Del Día de Muertos Tienen que ver Con este sincretismo cultural En el cual Pues se planteaba Este tipo de día Como una especie De forma En la que Pues en ese En ese tiempo El clero Pues Pues volvió Como una especie De infierno En ese tipo de mundo ¿No? O hasta incluso Pues empezaron A hacer esas costumbres Ok Ok Emanuel Este ¿Hay alguna Razón Para haber Trabajado Esta pieza En particular Sobre tabla roca? Sí Lo que pasa Es que Mi trabajo Tiene que ir Más por lo experimental Pero Últimamente También he estado Practicando técnicas Un poco Pues más tradicionales Como puede ser La técnica Del mural Y por ejemplo Pensé Este tipo De técnica Como Pensando Como una especie De mural Transportable Entonces Es como una idea De esta De llevar Un mural Personalizado A una especie Del lugar ¿No? Entonces Por ejemplo El tamaño Y el hecho De que esa tabla roca Es básicamente Para llevar También este tipo De experiencia ¿No? Porque Me cuentas Aparte Del estilo gráfico Que obviamente Por algunos elementos Que se encuentran En la imagen Puede remitirnos Por ejemplo A los grandes Muralistas mexicanos ¿No? Como puede ser Siqueiros O Orozco Por ejemplo También dejé Que se viera Mi marca expresiva Porque yo trabajo Generalmente Cuando se trata De pintura De este estilo Pues trabajo Generalmente Con pintura Expresiva Y decidí usar Pues este material En particular Porque quería Mantener Pues esa esencia Del mural ¿No? Porque obviamente El mural Se trabaja Tanto con ciertas Temáticas Que puede ser Desde Este Puede ser Cuestiones políticas O hasta incluso De algunas cuestiones De culturales Hasta el punto De que pues existe Como ciertos Estandaríticos Como el tamaño Puede ser O hasta incluso Pues el tipo De superficie Donde se utiliza ¿No? Por eso lo utilicé Perfecto Emanuel Mario Un gusto Emanuel Este Sí Justo Iba Un poquito Sobre lo que Mencionabas Ahorita De la De Que nos remite Un poco Al Al trabajo De Siqueiros De Siqueiros ¿No? Este Esta Esta imagen Igual Es Es como Parte De tu Pues de tu Referente El trabajo Del muralismo Me refiero A que A que Es como El tipo De manera De resolver Tu obra Esta Esta imagen Como expresiva Veo como Los contrastes Muy marcados Con el Con el uso Del negro Este Sí es como Un referente Claro En tu trabajo El de Siqueiros Sí De hecho Tengo Varios Referentes Pero cuando Se trata De este Tipo De arte Moral Sí En efecto Es un Referente Directo Ok Muchas gracias Muchas gracias Sí de hecho Se nota Tanto En El estilo Muy Expresivo Que Adaptas Para esta Pieza Así como La paleta De color Que manejas Es Muy Muy Interesante Pieza Muy Interesante Trabajo Y propuesta Muchas gracias Emanuel Gracias por Participar También en Nuestra Convocatoria Más adelante Igual vamos A regresar Contigo Vamos a Pasar A la Siguiente Artista Que nos Presenta Este Un par De piezas Vamos a Dar lectura Primero De las Cédulas Y ya Después Te cedemos La palabra Diana Vamos Entonces Mario Esta Titulada No es El planeta El hombre Diana Zoraida Incapié Olio Sobre tela Y escultura Material reciclado De cincuenta Por setenta Por sesenta Centímetros Del año Dos mil Veintiuno Y En este Caso Perene Diana Zoraida Incapié Instalación Arrílico Sobre tela De uno Cincuenta Por noventa Por diez Centímetros Del año Dos mil Veintidós Ok Ahora sí Diana Adelante Hola Muy buenas Tardes Muchísimas Gracias Por aceptar Mi propuesta Y permitirme Ser parte De esta Exposición Realmente Es muy importante Para mí Como decía El compañero Omar Digamos Este tipo De obra Que a veces Genera un poco De crítica No es fácil Que sea Aceptada Y mostrada En muchos Espacios Bueno En cuanto A mi trayectoria Soy una artista Colombiana Tengo una Trayectoria De más de Quince años No soy Titulada En artes Plásticas Soy titulada En administración Financiera Me especialicé En gerencia Producción Operaciones Pero el arte Siempre ha hecho Parte de mi vida Creo que Nací siendo Artista Como todos Los que estamos Acá Bueno Pero por eso Esas artes De la vida No se pudo Estudiar Artes Plásticas Pero nunca Nunca Se han alejado De mi En cuanto A las técnicas Que manejo Van desde Los grapitos Carboncillos Sepias Sanguinas Lápices Policromo Acuarela Óleo Estructura Tanto talla Como modelado Creo que En estos Quince años He estado Como muy Intentado Interesan Aprender Diferentes Técnicas Tal vez Por el miedo De No tener El título De artista Entonces Eso me ha llevado A estudiar Con varios Maestros Tanto En cuanto A la técnica También he tomado Varios cursos De pensamiento Artístico Y bueno Pues Digamos Como que En esta búsqueda Artística Entonces La pintura Al óleo Es de Mis favoritos Es de Mis medios De expresión Favoritas Pero entonces He querido Llevarla A un Entorno Totalmente Diferente Al bastidor Tradicional Ya vengo Como desde 2017 Más o menos En ese proceso Entonces Esta obra Que no es El planeta Es el hombre Digamos Como que Compilan Tanto Óleo Digamos Las Siluetas Las figuras Que están Pintadas En la base Del bastidor Son en óleo Sobre Sobre tela El planeta Es en icopor Es material Reciclado Y el águila También va Realizada En material Reciclado Son las Partes de atrás De las cucharas Desechables Entonces En eso Están hechas Las alas Toda la parte De las alas Digamos Esta obra Nace Como La necesidad De hacer Una crítica Al Antropocentrismo O sea Como que El hombre Es el Universo Y el dueño De todo O sea Olvida Que digamos El planeta También es Un ser vivo Es un Que merece Ser respetado Y pues Que nosotros Somos unos Pobladores más Y muchas veces Pensamos Que es el Planeta El que se va A extinguir Con todo El impacto Negativo Que nosotros Estamos generando En él Y realmente Pues El planeta Es muy Resiliente Lo que va a hacer Es que se va A transformar Y va a continuar Viviendo Lo que estamos Digamos Con esta parte Económica Que está primando Sobre cualquier cosa Lo que estamos Es acabando Con las condiciones De nuestra propia vida O sea Y de la vida De otros seres En la tierra Entonces Pues digamos Como también Todo se soluciona Con dinero Por eso Por eso Se está Explorando Más bien La luna Se están Explorando Otros planetas En vez de Generar Cambios Al cuidar El propio Entonces Por ejemplo Las pinturas Que están En la base Del bastidor Entonces Es como Ese llamado Si fue tan complicado El tema De la pandemia Que a veces Había personas Que no les gustaba Utilizar el tapabondas Y que En momentos Era muy Incómodo Por ejemplo Cuando uno Tenía que ir A trabajar Ocho Diez Hora Con tapabondas Salía Y el uso De la mascarilla Completa Entonces Imagínense Cuando ya El ambiente Este más Más deteriorado Entonces Pues no es de pronto Como algo Apocalíptico Que se quiera Mostrar en la obra Pero sí Pues como que Busco Unas imágenes Bastante fuertes En el águila El águila En el pico Tiene una bolsa Y tiene como Tipo de un Bono Pues acá en Colombia Hace unos años Pues para disminuir El que El uso De la bolsa Plástica Entonces Hicieron un impuesto Impuesto a la bolsa Entonces O sea No importa Que tú Utilices bolsas Desde que las pagues O sea Como que Todos Es el tema Del dinero Igual Digamos Los bonos Que Los bonos De oxígeno Que Algunos países Pagan a otros Para poder Digamos Ellos Contaminar más Y que los otros Países Digamos De acá De la Amazonía Cuidemos El planeta Y cuidemos Toda la Parte De forestación Para ellos Poder continuar Entonces Yo lo comparo Mucho Como en el siglo XIII Me corrigen Por favor Cuando se vendían Las Las que Las Ay Olvidé Ahorita La palabra Cuando tú Podías ir A la iglesia Y comprar Una indulgencia Entonces Podías pecar Pero es de que Tuvieras dinero Para comprarla Entonces Como que Estamos Estamos En este Momento Igual Podemos Contaminar Pero de que Tengamos El dinero Para poder Pagar El impuesto Entonces Esta Esta obra Es como Como Una Crítica Social Bastante Fuerte Pero también Busca Una reflexión Que es Qué relación Estamos teniendo Nosotros Con el Ambiente Porque pues A veces Uno dice No es que Eso es De Otras Personas Eso es De las Grandes Comunidades Pero uno Se pregunta Y yo hice El ejercicio Durante un mes O sea Qué tanto Contaminaba yo O sea Cuántas Botellas Plásticas Yo generaba Cuántas Cucharas Desechables Genero Cuántas Bolsas Y realmente Es muchísimo Y si cada uno Buscáramos Al menos Disminuir La mitad Y Todos Nos Nos sumáramos Y nos multiplicamos Creo que Alcanzaríamos Un Un excelente Resultado Eso con respecto A esta obra Que no es el planeta Es el hombre Entonces Con la Con la El llamado Que hace la La galería Entonces pienso Cómo lentamente Nos estamos muriendo Y ni siquiera Nos estamos dando cuenta O sea Se están muriendo Las condiciones Para que Nosotros Permanezcamos Y ni siquiera Nos estamos dando cuenta Porque estamos Tan apanados En ciertas cosas Que Que no nos damos Los tiempos De reflexión Ok También Nos puedes platicar Un poco Sobre esta Y esta Sí Pero Perenne Es Siento Como Como el El tiempo Muere Todos los días Y en cada Segundo Y en cada Minuto O sea Pensamos Que tenemos El tiempo Pero realmente Como decía En la primera obra O sea La muerte Me está buscando Y Yo siento Como si estuviéramos O sea Todas las personas Estamos como Haciendo una Una fila Una cola Así como Tenemos que hacer Una fila En el banco O en algunos sitios Para ser atendidos Entonces así es la vida O sea Nosotros estamos ahí Y no sabemos El número del turno Que nos toca O sea Que tan lejos O que tan cerca Estamos de De esa ventana Hacia la muerte Entonces Es como una Una reflexión Al tema Del tiempo Que en últimas El tiempo Existe más En nuestra cabeza Que en cualquier Otro lugar El hombre Siempre ha querido Por este Este sentido De sentirse El centro De todo La necesidad De tener Que medir Y entonces El pasado El presente El futuro Pero realmente No tenemos Sino el ya Y el ahora Porque el resto Es incierto El pasado Ni siquiera Lo tenemos Porque O sea Ya no está Tenemos Es la acumulación De unos años Entonces por ejemplo Le dicen A uno ¿Cuántos años tienes? Entonces digo 45 Pero realmente No los tengo Porque no los tengo En ningún lado Y el tiempo O sea Para mí Están haciendo Y están muriendo En cada momento Entonces por eso Nace esta obra Y la técnica Es También en esa búsqueda De ir sacando La pintura De sus Entornos tradicionales Entonces Pues pinto Primero el reloj Luego Lo desgloso Lo fracturo Y ya lo llevo A un espacio Diferente Sino un bastidor Como tipo Instalación Esta obra Digamos Lo trabajé En acrílico Porque el acrílico Seca mucho más rápido Entonces Para el proceso Este proceso Inicialmente Los hacía en óleo Entonces tenía Que esperar mucho tiempo Y creo que La ansiedad Del tiempo Hizo que Me empezara a enamorar Del acrílico También Ok Bien Al igual que comentaba Hace rato Sobre la La pieza De Omar Y en este caso Pues también Lo que sucedió Con la pieza De Manuel Este Luego La La desventaja De la pantalla No nos permite Contemplar Algunas cosas Y en este caso Sucede con tus piezas Al ser Un poquito más Esta onda Escultórica Porque Pues veo aquí Por ejemplo En esta pieza Que las Las Piececitas Están como colgando ¿No? Entonces Sería muy interesante Verlas en vivo Y cómo se vería eso Lo mismo con la anterior Pieza No sé Si nos puedes Platicar un poquito Cómo es Fue este proceso De creación Es decir Cómo es que está Este Para empezar Cómo están colgadas Todas estas piezas Para darnos una idea Más Más Concreta De cómo es La pieza Si La parte del reloj Es Es compacta Uní las dos caras Y pues en el centro Le coloqué Un poliestireno Que es un poco Duro pero flexible Para no perder Como el tema De la tela Y luego Las otras piezas Que se van Descolgando Entonces Esas van Sujetadas Con nylon Y las que están En el piso Esas sí están Totalmente sueltas Hay unas que son Negras Oscuras Y algunas Tienen tintes De De hojilla Oro Oro Hojitas de oro Y de plata En algunas partes Que es como Digamos Esos recuerdos Que merecen Ser guardados Porque hay muchas cosas Que en A lo largo De la vida Uno las olvida Solamente Las recuerda Por algún Por algo Y fue que recordó Que eso existió Pero ya lo había olvidado O sea Recordó que lo había olvidado Entonces Esos toques Dorados Y plateados Significan eso Y Los otros Digamos Como la gama De colores Una 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 cara Es como Enocres Muy otoñales Como Buscando Como Un tipo De languidez De tristeza Como De ese pasado Que uno cree Que tiene Pero realmente No tiene Y el otro La otra cara Es en verdes En azules Que es un poco Más vibrante Como es lo que Estoy ahora Y lo que Soy ya Pero igual Siempre se me va Yendo Así como Se me va Yendo La vida Para encontrar La muerte Ok Y respecto A esta Si me Interesaría Saber También Un poquito Más De cómo Fue El proceso Por La onda De cómo Alternas Aquí La parte Pictórica Sobre todo En esta Parte Del El sujeto Con la Máscara Y luego Cómo se Enzambla Tal cual Con el Mundo Y El águila Si lamentablemente Ahí en la En la foto No se alcanza a ver Pero el sujeto Con la Máscara Y como Las Los fantasmas Las ánimas Como les llamamos Acá en Colombia Están Un poco Levantadas Del bastidor Esas se pintaron Totalmente En óleo Sobre tela Y luego Entonces Con un Bisturí Con un Púter Las recorté Y Las 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 ensambló Ahí en el bastidor Hay como Unas manchas Negras Esas manchas Son Como en un Tipo de Silicón Negro Que eso Viene saliendo Desde el Planeta Tierra O sea El planeta Tierra Es en Icopor Pero por Dentro Es Vacío Y de ahí De adentro Entonces Sale Como Esa sangre Del Planeta También Rememorando Un poco El tema Del petróleo Que Se volvió En la base En la base De todos los Productos Que tenemos Y pues Digamos Con esta obra No es que yo diga Que tenemos Que renegar Y renunciar De la vida Que tenemos No Porque pues Eso es algo Que Es una realidad Si no es Como tratar De Hacer que funcione Teniendo 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 un menor Impacto Y por eso El planeta Lamentablemente También en la foto No se alcanza A ver bien Pero entonces Él tiene Como unas 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 grietas Y también La corteza Se está recogiendo Que básicamente Es lo que se está La atmósfera Es lo que se está Viendo más afectado Con Con nuestra actividad Ok Y el águila Y el águila Pues digamos Como que la base Fue también Incopor reciclado De ese Incopor que viene Cuando uno compra Un electrodoméstico Cuando uno compra Alguna cosa Entonces Los pegués Se compactaron Se que Se talló Y luego entonces Ahí se le fueron Colocando El tema De las cucharas Ok Excelente Muchas gracias Gracias Diana A ustedes No sé si quieres Agregar algo Mario Pues nada más Saludarte Muy interesante El trabajo Ya tenemos Tenido La fortuna De ver Tu obra Y agradecerte De nuevo Confiar En la galería Para mostrar Tu trabajo Muchas gracias A ustedes Gracias Diana Más adelante Regresamos contigo Vamos a pasar Con Marisol Forte Primero vamos a dar Lectura De sus cédulas Y ya después Le vamos a conceder La palabra Adelante Mario Esta primera obra Titulada Primera llamada De Marisol Forte Rol Fotografía digital Sobre lienzo 60 por 40 centímetros Segunda llamada De Marisol Forte Rol Igual fotografía Digital sobre lienzo Tercera llamada Igual de las mismas dimensiones De 60 por 40 centímetros De Marisol Forte Rol Rol Perdón Vamos a entonces Contigo Marisol Adelante Si nos escuchas Marisol Si está Porque si vimos Que hace rato estaba No sé si se tuvo Que retirar Creo que ya no está En la reunión Este Bueno Si se integra Más adelante Otra vez Este Regresaremos Para accederle La palabra En esta sección Bueno Aquí ya concluye La obra De los siete artistas Que tenemos En la exposición Posteriormente Está esta parte Que siempre Incluimos Donde pueden acceder A las semblanzas De cada participante Nosotros Al final De la De la reunión Vamos a abrir Cada uno De las De las páginas Para que nos den Unas últimas palabras Cada artista Algún comentario De conclusión Pero es toda esta sección Donde está colgada La semblanza De los artistas Junto con La foto De perfil Que les solicitamos Y ya en la parte Exclusiva De nuestra exposición Está la sección Ah vean Ya se está Integrando De nueva cuenta Marisol Entonces Ahorita nos va a permitir Tantito Maestro Luis En lo que regresamos Tantito con Marisol Nada más para que nos hable De tu trabajo Marisol Estábamos Este Ya Para pasar contigo Entonces Nos puedes No sé si me desconecté Un ratito Porque se me fue el internet Creo que se fue la luz ¿Sí me escuchan? Sí Sí te escuchamos Sí te perdimos Un momento Pero Adelante Nos puedes platicar Un poco de tu trayectoria Y de las tres piezas Que nos presentas Por favor Bueno yo estudié La carrera de diseño gráfico En la facultad De artes y diseño De la UNAM Hace ya Un rato Y bueno Me enfoqué más A A la fotografía Artística Cuando salí A la universidad Pues me invitaron A participar En exposiciones Individuales Bueno Más bien colectivas Solo he tenido Una individual También participé En concursos Viajé A Inglaterra También allá Allá obtuve Un premio Y Bueno Por un tiempo Lo abandoné Todo este mundo Artístico Porque ya no O sea no vendía Nada Invertía en Cuadros Marcos Y Y este Y ahí se quedaban ¿No? Entonces No te das cuenta Y Después ya estás En otras áreas Me casé Tuve hijos Y Me vi en la necesidad De dejar un tiempo Aunque me Me metí a la pedagogía Con trabajar con niños Las artes plásticas Y lo que es hasta ahorita Que He visto mucha difusión Sobre Si puedes vivir del arte Si puedes Mostrar tu trabajo Y Algunas veces Lo mostraba Porque también La inspiración mía Ha sido Son todos los temas Desde la naturaleza Niños de la calle Mujeres La muerte Y La religión también Entonces Me doy cuenta Que temas religiosos Pues no No habían sido aceptados Y luego Bueno Tengo Este Sobre la muerte La cuestión es que Pareciera Quise meter un poco El humor ¿No? Con el título La serie De Carla Catilica Y Flaca Pero en realidad Pues hay un trasfondo En todas mis obras Al final Me dan miedo Me dan miedo Porque Tal vez sea un llamado A la muerte Como un compañero Lo dijo al principio ¿Por qué le puse Primera llamada Segunda llamada Y tercera llamada Son tres fotografías ¿No? Las que Las que Me Aceptaron O En las que No encontraba El título Sí La serie como tal Quise Meter el humor Y después Ya cada foto Tiene Primera llamada Segunda llamada Y tercera llamada Y me da miedo Créanme que me da miedo No sé Tal vez una llamada A la muerte No sé Ok Marisol Este Muy interesante Todo lo que nos platicas De hecho Pues creo que La mayoría Nos hemos visto De repente Inmersos En esa situación De Este De estar En la posibilidad De dejar Lo que hacemos Por la situación De que luego Es complicada ¿No? Para vender Vender el trabajo De uno Y que Poder seguir creando Pues se necesita Muchas veces Este Pues el capital Para ello Y no se cuenta Con ellos Y no se está Como vendiendo La obra ¿No? Entendemos Esa situación Este Pero creo que El arte Pues siempre está Ahí De la mano Con nosotros Como bien Lo comentas Este Lo has Este Encontrado De nueva cuenta Ahora con la Cuestión pedagógica Y los niños Y de alguna forma Es Este Nunca lo has dejado ¿No? Siempre ha estado Ahí presente Y este Y creo que es Bastante grato Ver que Este Pues sigue Sigue presente En tu En tu vida Y estas piezas Que aquí nos Presentas Este En lo particular Soy un poco ajeno A la A la cuestión De la fotografía No sé si nos puedes Comentar tal cual El proceso de creación De estas piezas Para familiarizarnos Un poquito más Con ellas Por favor Eh Bueno Eh Cuando fui estudiante Pues trabajamos Lo que es manualmente Imprimir las fotografías Después con la tecnología Me di cuenta que Hay avances Obviamente hay avances Lograr este negro De fondo Hace unos años No No hubiera sido posible Eh El blanco Con esa luz Realmente son Eh Yo creo que es Aprovechar Todo esto Que la tecnología Nos Nos Da Nos da Me gustó muchísimo Cómo quedó el negro Y cómo Esa Parte de luz Eh O sea Es muy sutil ¿No? Y muy directo Muy hacia Lo Lo blanco Dando esa Esa Ese efecto Como de Está Está ahí ¿No? Está ahí Y bueno También Me gusta mucho La danza Entonces Esto Al poner las manos Aquí Es Como dar Movimiento De hecho Era la intención La intención Era darle Movimiento Unas Eh ¿Cómo se llama? Figuras Dancísticas La idea Era hacer Figura danza Dancística Pero No sé Si se logró No se logró Eh O sea Esa es la La idea Principal Y ya Ahorita Que las exhibí Ya fue Lo de La titulación Y El tema Ese que Ahorita Me está Aterrando Me Me da miedo Ok Marisol Perfecto Muchas gracias Por la explicación Este Mario Igual Un gusto Marisol Este Muy interesante En este caso Pues Eh Cerrando un poquito El Las imágenes Que hemos visto De los demás artistas Pues Eh Tener la oportunidad De De Abordar En este caso El tema De la muerte Desde este Sentido Un poquito Más Eh Tal vez más Lúgubre Lúgubre Pues Tal vez más Este Simbólico En la cuestión Del blanco En negro Si se percibe Como un Este Pues este carácter Muy simbólico De la De la fotografía Este Como la Como la Trabajas Eh Creo que El hecho De que Hayas tenido La oportunidad De conocer Los procesos De la fotografía Digamos Análoga Tal vez Independientemente De la oportunidad Del trabajo Digital Seguramente Pues Brinda Un poco Más De Intención Al 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 Proceso ¿No? El hecho De Llevar La foto Pues De sus Procesos Como más Tradicionales Y el Que Des un Paso Más Allá De 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 Este De esta Opción De De lo De lo Digital No sé Si nos Podrías Platicar Un Poquito De Pues Tal vez Tu Experiencia En Esta En Este Paso De tu Trabajo Tradicional En La Universidad Y la Oportunidad Que tienes Ahorita De Trabajar Lo Digital ¿Cómo Ha sido Para Ti Esta Herramienta Digamos Pues Más Contemporánea ¿No? Bueno Lo que pasa Que para Mí Ha sido Una salvación La verdad Es una salvación Porque El Hecho De Bueno Cuando Eres Estudiante Pues Tienes El Apoyo De Tus Padres En Poder Hacer Y Dedicar Horas Al Trabajo Fotográfico Desde La Preparación De Los Químicos La Iluminación Tener El Cuarto Y Todo Ese Tiempo Ya Después Cuando Vives Un Mundo Ya Te Absorbe Te Come El Mundo Consumista Ya No Puedes Llegó El Punto En Que Abandonar El Arte Entonces Me Queda Una Cámara Digital Que Aprovecho Para Hacer Estas Le Llamo Flashazos Capturas Déjame Tener Eso Déjame Tenerlo Y Es Lo Que Digamos Se Me Ha Permitido Tener La Vida Me Ha Permitido Tener Yo Ya No Puedo Dedicarme Horas A Hacer Un Cuadro Yo Que Más Quisiera Hacer Un Cuadro No O sea Vivo Así Como Que Saturada De Eso No Eso No Eso No Entonces La Cámara Digital Ha sido Para Mí Una Salvación Es Lo Único Que Tengo Para Poder Capturar Una Idea Un Momento Sí Pues Precisamente Lo Interesante De Esto Que A pesar De La Situación Reciente Por Ejemplo De La Pandemia A pesar De Que A veces Los Recursos Son Limitados El Hecho De Tener Herramientas Pues De Alguna Manera Detonan Como Esta Este Ojo Esta Necesidad Como Creativa De Quienes Nos Dedicamos Al Arte Y En Cuanto Vemos Como La Opción Del Mínimo Recurso Posible Pues Hay Oportunidad De Crear Y Pues Igual Te Agradecemos La Confianza Y Que Bueno Que Esta Que Esta Cuestión Creativa Pues Ella Haya Logrado Encontrar Salida Con La Opción De La De La Fotografía Digital Muchas Gracias Marisol No Ustedes Por Haber Aceptar Y Permitirme Participar De Que Las Vendo Pues Obviamente Las Vendo No Puse Precio Porque Se Me Olvidó Pero Cualquier Cosa Nos Ponemos En Contacto Claro De 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 hecho Yo Deje También De Marcar Todas Mis Fotografías Las Deje De Marcar Entonces Ahorita El Recurso Que Tengo Si Hay Una Interesa En Alguna La Imprimo Directamente En Un Lienzo Pero Ya Hasta Que Se Autorice Ok Precisamente Por la Cuestión Económica De No Tener Resguardado Material Exacto Perfecto Marisol Muchas Gracias Más Adelante Regresamos Contigo Entonces Ahora Si Pasamos Con El Artista Invitado Nuestro Artista Invitado En Esta Ocasión Es El Maestro Luis Zuluaga Vamos A Leer Un Poquito De Su Semblanza Digo Un Poco Porque Pues Es Bastante Extensa Maestro Y Este Y Ya Le Vamos A Dar La Palabra Para Que Nos Hable Un Poquito Sobre Su Trayectoria Y Sobre Las Piezas Que Nos Comparte Mario Nos Puedes Leer Un Poquito De La Semblanza Bien Bueno Luis Zuluaga Nace El Veintiuno De Noviembre de 1966 En Manizales Colombia Uno de sus primeros estudios académicos en Colombia viaja a Europa con el deseo de aprender la técnica del arte realista donde conoce al maestro Antonio Macedo que le introduce en el mundo de las técnicas figurativas en sus obras se ve reflejada la influencia de los grandes maestros tanto clásicos como contemporáneos descubriendo su propio estilo y lenguaje que lo llevan a sumergirse en un mundo sombrío para poder plasmar la realidad más cruda sin adornos ni máscaras mismo siendo difícil de contemplar no se trata de una provocación es una conexión con la condición humana de forma honesta a través de la representación del lado oscuro de la vida de la tristeza la soledad o desespero el artista puede transmitir las emociones y hacer con con que el observador se cuestione sobre su propia existencia con la intención de humanizar dar luz y establecer un diálogo entre el arte y el espectador en la actualidad también de formación en el arte realista contemporáneo y aquí viene un desglose de las exposiciones individuales y parte de las exposiciones colectivas del maestro así como de varios reconocimientos y ya en esta parte pues ya le damos la palabra a usted maestro Luis para que nos platique sobre las piezas que nos comparte adelante hola Gabriel Mario estoy muy feliz por la invitación porque para mí estas exposiciones o participar en cualquier exposición sea virtual o sea presencial lo más importante es que es una celebración del arte es una celebración donde nos encontramos personas que compartimos la misma pasión y el mismo amor por el arte entonces hoy conocí artistas que no conocía obras muy interesantes sensibilidades y el compartir de emociones de vidas muy lindos me siento muy contento gracias por tenerme aquí aquí hay cosas que yo he ido escuchando y anotando como las de Arson creo que es Arson Mali que que hablaba de de las obras que lo dejan fuera de de las galerías y todo yo pienso que y lo que le quería decir es que que continúe que el trabajo solo vi su trabajo y es muy bueno y el trabajo solo va va a imponerse y va a abrir espacios que que yo pasé ya también por eso pienso que también lo que lo que se ha dicho aquí es muy importante y que ustedes realmente son muy valientes en hacer una exposición con el título necrología que solo el título en la sociedad que vivimos es algo que que a las personas impacta es de impacto es fuerte y de rechazo precisamente por cosas que que han hablado todos y Marisol ahora nos dio un testimonio muy bonito de que hizo una obra una obra que me pareció muy bella y que la toca tanto que le da miedo el mismo título que le dio el llamado de la muerte yo en este caso esta obra que estamos viendo es inspirada en una filosofía que es la filosofía estoica una filosofía muy práctica muy linda y se llama memento mori que dice lo que a lo que se refiere es que recordemos que vamos a morir recuerda que morirás ellos hacen esto como una reflexión no negativa y lo que nosotros y la sociedad nos ha enseñado es a tener miedo a la muerte entonces la reflexión que ellos hacen que me parece muy importante es que al saber que nuestro tiempo es finito que nuestro tiempo es limitado tenemos que darle prioridad a las cosas que realmente son importantes para nuestra vida que aportan a nuestra vida que nos hacen felices no quiere decir que la vida no sea difícil como ya se ha hablado aquí el arte no sea difícil pero que tenemos que intentar como decía mi colega colombiana estar en el ahora en el presente disfrutar este momento como lo estoy disfrutando yo con ustedes aquí conociendo estas nuevas obras y todo entonces pienso que sí son muy valientes en presentar una obra de estas en recibir artistas que son por las galerías puestos de parte entonces esa es la reflexión que deja mi obra y la reflexión que la galería deja para otros tipos de galería ¿qué más puedo decir? mi obra es como el recorrido de mi vida estas obras que estamos viendo aquí como el carnicero son cosas que yo voy viviendo vivenciando o sea yo voy viviendo mi día a día y de repente encuentro estas cosas que es una realidad que ni le pongo ni le quito es tal y como es hay unas en las que que hago parte otras que apenas vivencio y transmito a través de la tela de la tela como la anterior Memento Mori que yo sé que un día voy a estar ahí también debajo de la sábana lo de lo del carnicero no soy yo el que el que mata un animal el que corto pero es mi experiencia de haber visto esa imagen visto esa realidad lo que tenemos aquí es que cuando nosotros como artistas partimos de algo que es objetivo como esa imagen que yo vi viene a mi sentimiento me toca porque solo pinto las cosas que mueven conmigo y las devuelvo de una forma subjetiva o sea traspasadas por mi sentimiento porque hay personas que que pueden estar en el mismo momento vivenciando la misma escena pero tienen una forma diferente de sentirla su percepción es diferente a la mía entonces eso es lo que nos hace únicos en nuestra forma de expresarnos tenemos aquí cinco o seis artistas creo que siete conmigo ocho disculpe no me acuerdo y todos con una expresión diferente y de eso se trata el arte una subjetividad fuerte dinámica y pienso que eso es muy lindo en el arte entonces pienso que la obra es un diario de vida un diario de lo o de mi parte ¿no? de mi parte digo es como un diario de vida son las cosas que veo el día a día las cosas que me tocan y que transmito en mi obra hablo a través de ellas no sé si quieren preguntar algo más ok maestro no pues este fascinante como siempre su trabajo maestro creo que este bueno ya lo hemos tenido afortunadamente con nosotros en otras exposiciones anteriores pues mira que ahí te voy a decir discúlpame interrumpirte que era lo que le estaba diciendo a este joven ustedes también fueron de las primeras galerías que presentaron mi obra que mi obra era muy rechazada ahora se ha abierto sola se ha ido abriendo puertas y ahora se presentan muchas galerías y todo pero al inicio fue difícil y la galería Goya fue una de esas que esas galerías que abrió y no tuvo miedo de mostrar la obra también les les agradezco mucho no de nada nos sorprende lo que nos comenta maestro porque pues uno pensaría que es todo lo contrario y que donde quiera le han abierto las puertas este por el gran trabajo que tiene este pero bueno si nos sorprende lo que nos comenta al respecto y este pues es un honor es un honor siempre tenerlo con nosotros este aquí pues vemos más de su trabajo no sé si quieras comentar tú algo Mario pues un gusto saludarlo este de nuevo y pues creo que es muy interesante el hecho de de pues poder escucharlo de manera directa lo que nos comenta respecto a a su trabajo este esta esta oportunidad de enlazar la obra de todos los artistas la verdad la verdad ha sido muy grato la oportunidad que hemos tenido particularmente con nuestros colegas colombianos que ha sido a partir de la de la de la galería en línea que hemos tenido como esa esa oportunidad de de conocerles a la distancia y que pues hemos sentido muy muy cercano su 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 presencia el poderlo conocer usted este el el trabajo pues que la verdad gratamente además de del trabajo pues técnicamente que es es evidente el el encontrar como ese tipo de historias donde la obra realmente pesa más allá de su técnica el el contenido del trabajo no creo que es es la verdad en mi caso este ha sido como varias coincidencias de artistas de de colegas de colombianos también hemos tenido la experiencia con con este colegas peruanos de artistas en latinoamérica que la verdad después de de mucho que sucedió en la en la pandemia es es como un pues un un impulso bastante grato de que nos dedicamos a esto el hecho de ver todo 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 lo que hay en 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 latinoamérica y que es es bastante sólido tiene como bastante detrás en cuestión técnica en las en las historias en la narrativa que hay en el trabajo y la verdad es muy muy grato poder este poder volver a conseguir maestro Luis y agradecerle mucho este el el poder ver de nuevo su trabajo y y qué bueno que que haya esta pues esta apertura así también me llama la atención este el hecho de lo que nos comenta de de este de esta un poquito negativa de las de muchas de las de las galerías en mostrar mucho el trabajo en lo personal también me ha llegado a suceder esta esta cuestión donde se han llegado a mostrar como rechazo por la temática que he llegado como a a trabajar en algo de mi obra y este y qué bueno que que sin duda se haya dado ya el momento en que pues se pueda se pueda poder ampliar la la difusión de su trabajo pues que sin duda es muy bueno y el de todos los artistas ¿no? Muchas gracias de nuevo gracias a ti Mario dijiste una cosa muy importante y me gustaría hablar de eso es sobre la obra que yo hago es precisamente que no se trata solo de reproducir la imagen que tú ves porque podría digamos el puerco podría ser cualquier puerco un cuadro que tengo de una cabeza de un cabrito que no tiene piel podría ser cualquier cabrito ya no se trata de eso o del carnicero o la representación técnica de la imagen del carnicero y la carne bien pintada se trata de ir atrás de la atmósfera del sentimiento de lo que se sintió de la emoción que se tiene en ese momento cuando se fue confrontado con esa imagen o sea la parte técnica es importante sí pero hay que ir más allá hacia la sensación hacia el sentimiento de lo que está ahí implícito o sea podía no ser este señor podía ser otro la carne podía ser de otro animal lo que de lo que se trata es ir atrás del espíritu del sentimiento de lo que está implícito en esa imagen que está ahí entonces lo que tú decías tiene razón es ir más allá de la técnica si no sería apenas una simple reproducción que no digo que esté mal hay personas hiperrealistas que son excelentes y tienen obras excelentes pero en mi opinión y en mi perspectiva de ver la obra tiene que o yo lo que busco es la emocionalidad y el sentimiento que hay por detrás de las cosas voy a dar un ejemplo de uno de los cuadros que más me apasionó en la vida es de Chardin es una naturaleza muerta que él tiene que son tres elementos súper cotidianos que es un vaso con agua tres ajos creo que es una cabeza de ajo y un jarro una jarra él pega en estos tres elementos y los ilumina de una manera tan hermosa y los trata en una pincelada que el vaso no es vaso que los ajos no son ajos pero que hay poesía o sea técnicamente podían ser mucho mejor pintados pero lo que tiene es una poesía esa iluminación el tratamiento de luz de sombra de color como hablaba esta Gloria creo que la última señora que habló que decía del negro él tiene él tiene algo Marisa eso que decía que no conseguía el negro eso es eso es sensibilidad eso es sensibilidad eso es arte es ver que el negro no es cualquier negro o lo que hizo Chardin que cogió tres cosas tan básicas cotidianas que todos los días las vemos y los transformó en un poema a través del color de la iluminación del tratamiento de la pincelada eso es que es arte eso es para mí lo que es arte muy este pues concordamos bastante con todo con lo que usted nos comenta maestro de hecho creo que es algo que todos buscamos al momento de crear este el comunicar esa sensación esa subjetividad porque creo que esa especie de comunicación es lo que siempre queremos entablar con el espectador que alguien sienta lo que yo sentí al momento de hacer la pieza de presenciar esa imagen y cuando se logra creo que nos toca el alma ¿no? este entonces creo que es algo que siempre buscamos como artistas llegar al al alma de las personas y este entablar una comunicación que va más allá del lenguaje escrito exactamente muchas gracias gracias a ustedes un grande abrazo y muchas gracias por estar aquí y felicito a los artistas que están aquí muy buenos artistas con mucha sensibilidad y que fuerza que que la propia obra den lo mejor que la propia obra va abriendo el espacio excelente maestro pero vamos entonces a pasar con cada artista nada más para que nos brinden unas últimas palabras primero vamos a pasar con Arson Arson Mali este aquí tenemos la semblanza de él la podrán consultar a través de la página y algunas últimas palabras que nos quieras compartir Arson y este donde te puede encontrar en redes etcétera si está todavía Arson bueno ¿me escucho bien ahí? sí Arson ¿me escuchó? sí sí Arson dice que mi internet está medio claro pero bueno este estoy sorprendido en realidad por por el gran talento que veo reunido aquí estoy asombrado en verdad lo puedo decir con honestidad con la obra del maestro Luis Zuluaga creo que sin problema alguno yo podría volverme su alumno creo que me encantó me encantó su obra me gustaron muchas cosas también de de otros artistas que están participando y hay muchas cosas que que tal vez también me suenan un poco a ruido ¿no? que es este sobre todo esta cuestión de la academia ¿no? hablando de la técnica ¿no? yo tenía tuve un muy buen maestro muy buen maestro en la universidad que él nos decía tú no eres artista ¿no? o sea si tú fueras artista no estarías en la universidad ¿no? él él trabajaba mucho con la filosofía y yo creo que el arte escuchando las palabras del maestro Luis Zuluaga el arte ahora tiene mucho que ver también con la filosofía ¿no? cómo sustentas una obra a través de de tu visión del mundo que tiene que ver con algo filosófico ¿no? yo estoy muy impresionado me gustó mucho me gustaron mucho las obras me siento feliz me siento agradecido me siento muy identificado con el maestro porque veo su trabajo y digo wow ¿no? o sea es este como la expectativa de artista ¿no? o sea y comprendo perfectamente lo que dice ¿no? y sin embargo también comprendo que la filosofía del artista es importante porque al final el discurso tiene que ver con eso ¿no? o sea tú no estás realmente planteando una una realidad ¿no? o sea es es una realidad personal y hay mucha gente que empatiza y hay mucha gente a la que le afectan las cosas y eso también es importante tomarlo en cuenta a la hora como creadores por ejemplo yo escuché aquí con con mis compañeros una no recuerdo los nombres y me disculpo por eso esta chica que dice lo de la foto ¿no? o sea por ejemplo como a ella esta técnica pudo salvarla digamos en el proceso creativo ¿no? y a otros personajes como este Emanuel creo que era quien todavía es un estudiante y ya está participando en otras cosas pero también los discursos son importantes ¿no? o sea como que siento que también el arte sobre todo el académico tiene mucho que ver con el ego y eso a mi modo personal de ver siento que que carcome a los artistas como que los artistas pierden pierden el rumbo cuando se dejan guiar por la fama más que por el mensaje ¿no? y para mí pues nada más como cierre de comentario quisiera decir que yo considero que el discurso del artista es importante por dos cuestiones una porque eres una figura pública y al ser una figura pública pues lo que se espera socialmente es que seas una persona que pueda brindar un contexto real de las cosas ¿no? o sea yo no creo que un artista sea más artista por haber estudiado en una facultad ¿no? y siendo que yo lo estudié ¿no? entonces yo creo que que en el contexto del arte la exposición que ustedes presentan me parece interesante porque la muerte también como que juega este rol en este proceso del que estamos hablando donde es completamente irruptivo ¿no? o sea la muerte como el arte es algo que llega y cuando llega pues no hay para dónde hacerse ¿no? entonces creo que es importante que que todo desde mi punto de vista que todos los artistas cuando cuando tengamos este tipo de trabajo sobre todo que tienen referencias específicas a ciertos temas que tengamos distintas visiones para poder ejercer nuestro nuestro voto artístico ¿no? y poder decir mi postura respecto a la muerte es esta como decía el maestro ¿no? o sea pudo haber sido otra persona pero fui yo quien lo vio y cómo lo voy a representar yo y ahí también entra un discurso también muy fuerte con respecto a la técnica ¿no? o sea la técnica durante muchos años se ha considerado como la base de todo tenemos a los mejores artistas Miguel Ángel Da Vinci los ejemplos incluso el mismo maestro ponía pero los tiempos exigen también otras cosas ¿no? y yo creo que a veces también la técnica es importante cuando puedes aplicarla a un discurso ¿no? en este caso yo veo yo veo que todos mis compañeros pudieron lograrlo de una forma correcta unos de una forma otros de otra pero yo creo que es importante y también quisiera recalcar la importancia y el valor que tienen espacios como el que ustedes están abriendo con la galería porque pues también me identifiqué con esa parte ¿no? del maestro de que él dice ustedes fueron de las primeras galerías que me dieron el chance ¿no? entonces eso también tiene un valor artístico ¿no? desde mi punto de vista lo tiene y eso sí se los quiero felicitar la verdad valoro muchísimo que me hayan aceptado valoro mucho artistas con los que estoy trabajando me parecen extraordinarios y a mí solamente me quedaría felicitarlos y por último decirle al maestro Luis Zuluaga que me enamoré de su obra definitivamente creo que estaba en el sitio correcto la obra y pues creo que creo que el paso siguiente sería que empezáramos a pensar en espacios públicos que pudieran presentar este tipo de trabajos un poquito menos estéticos y más profundos ¿no? eso es como mi reflexión final yo les agradezco muchísimo una vez más maestro Luis Zuluaga estoy fascinado con su trabajo me encantaría en algún momento poder este contactarme con usted no sé ¿no? y con todos los artistas los felicito muchísimas gracias por el espacio muchísimas gracias por todo y bueno en redes sociales me pueden encontrar como Arson Mali y el Arson es una palabra que se deriva de pues hechos del inglés que significa piromaniaco ¿no? entonces el pseudónimo tiene que ver con eso ¿no? con jugar cartas que a la gente no le gusta que juegues ¿no? o sea tocar temas que son sensibles hay gente que lo acepta hay gente que te tilda te buscas hates te buscas fans y pues es el mundo ¿no? al final de cuentas les mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias gracias a ti Arson gracias por todo lo que nos comentas ya al final de la reunión después de recorrer a cada uno de los artistas ya le vamos a dar la última por última vez la palabra al maestro Luis para que él mismo te diga si te acepta como estudiante vamos mientras a continuar con el siguiente artista que es Emanuel Delgadillo adelante Emanuel unas últimas palabras que quieras compartir pues ahorita estoy hasta estoy pensativo porque directamente me pongo por ejemplo a analizar toda la obra que se ha presentado actualmente y la verdad es que toda la experiencia y sensibilidad que encuentro en cada una de las obras me parece interesante cada uno tiene una cierta esencia obviamente cada quien tiene como que su propia realidad sobre algunas cosas y también sobre algunos temas que le interesan entonces yo también tenía como que mis dudas también cuando entré a la convocatoria especialmente porque por ejemplo cuando decidí desarrollar todas mis propuestas también intenté explorar otros ámbitos de la muerte no solamente por ejemplo el ámbito de que puede ser el caso del día de muertos entonces yo admito que hasta incluso la muerte hasta me parece algo vamos a decir que me parece que hasta incluso la concepción de la muerte puede llegar a ser muy equivocada porque muchas veces me parece que hasta la misma muerte puede estar desarrollada nada más en un mismo ámbito que es el hecho de que pues exactamente cosas negativas cosas malas en el hecho de que solamente tenemos que criticar algo que realmente sea benigno pero me parece que hasta cierto punto hasta la muerte se puede llevar a otros ámbitos como puede ser por ejemplo el hecho de que aunque la muerte puede ser el suyugo o el devenir de algo también puede llegar a ser algo del crecimiento de algo diferente al final de cuentas es un proceso natural en efecto la muerte tras la muerte de algo siempre viene el desarrollo de algo completamente diferente es evolución es desarrollo al final de cuentas y por ejemplo ahorita que escuchaba a mi compañero Arson Mali yo también estoy muy de acuerdo con las obras que presentó ahorita el artista seleccionado Luis Zuloaga yo ya lo conocía sinceramente conocía mucha de su obra también he llegado a verlas incluso físicamente y la verdad es que me parece hasta impresionante por el hecho de que por ejemplo a mi en lo particular cuando se trata de la pintura expresiva a mi me encanta por ejemplo lo que se trata de pliegos texturas también lo que con respecto a lo grotesco y todo eso me parece algo muy interesante y que he hecho rara vez he llegado a ver si no es que literalmente lo estoy buscando directamente porque no es algo que generalmente veo lo que me llegan a publicar entonces generalmente este tipo de pintura me parece muy atractiva ¿no? y aunque se lo que se fue un poquito a tu audio Emanuel ¿se me escucha? Sí ahí ya Perdón creo que se desconectó no sé por qué Ok Adelante Bueno entonces decía de que hasta incluso me parece muy atractiva o sea visualmente hablando me parece muy atractiva entonces tiene todos esos elementos que a mí me parecen muy interesantes cuando hablo de un aspecto técnico ¿no? y bajo el aspecto este pues lo que hay más de fondo lo que se llega a desarrollar me parece hasta integrante bueno me parece interesante más bien como el hecho de que por ejemplo intenta utilizar cosas que se encuentran en su cotidianidad para darle significado mayores ¿no? o hasta incluso que realmente se valore lo que puede estar en lo que encontramos en nuestra realidad ¿no? entonces eso me parece muy interesante y de hecho hasta yo llegaba a pensar ¿no? y ya estuve reflexionando mucho también sobre por ejemplo ese tipo de obra también me parecería muy interesante si se bueno la obra en general ¿no? se lleva a llevar a espacios públicos ¿no? hasta incluso el hecho de que si por ejemplo el desarrollo nada más es pictórico también se puede llevar por ejemplo a un campo de pintura expandida ¿no? en el hecho de que hasta incluso ya la pintura ya no se desarrolle en el mismo lienzo sino hasta incluso que conviva con nosotros mismos entonces hasta incluso la relación que hay entre la pintura y el mismo espacio sería más que desarrollado ¿no? es lo que me puse a pensar ahorita que estuve escuchando pues a todos y también pues las opiniones de pues el maestro ¿no? Luis Uluaga obviamente y pues personalmente pues estuve pues muy contento sinceramente realmente es la primera vez que pues me desarrollo de esta manera en una exposición porque generalmente pues es más discreto obviamente no dan prestaciones para poder hacer este tipo de diálogo con los artistas y yo creo que tiene una valía muy enorme ¿no? porque obviamente pues es una manera diferente de encontrar también un cierto conocimiento que se da a las obras ¿no? y creo que es valioso hasta un mayor punto ¿no? Así es Manuel este ¿nos puedes compartir en dónde te localizan tus redes? Este ahorita pues creo que está disponible pues mi teléfono y también mi correo electrónico ahorita apenas estoy desarrollando este páginas bueno estoy desarrollando pues mis plataformas para poder ya contactarme también para que se muestre mi obra porque mi obra también no solamente se desarrolla en el área pictórica también se desarrolla en el área escultórica y también en el área de performance y este actualmente pues nada más tengo sus contactos de momento me encuentro en en la ciudad de Pachuca en Mineral de la Reforma y pues cualquier cosa pues estoy al pendiente también y muchas gracias también por permitirme estar en este espacio muchas gracias a ti Manuel y coincidimos con lo que tú nos comentas de hecho es una de las intenciones que tiene la galería Goya en línea porque eso nos ha permitido nos ha permitido al tener este tipo de reuniones con los artistas el escuchar tal cual al artista hablar de su trabajo no solo es este escuchar cómo fue creada la pieza o la trayectoria sino también de alguna forma es es una retroalimentación estamos a la vez aprendiendo unos de otros creo que a diferencia de una inauguración en físico donde muchos nada más van por irse a tomar la selfie o este o el brindis etcétera en este tipo de reuniones hay algo más que es escuchar al artista rara vez se presenta esa oportunidad de escucharlos de ver de dónde salió esa esa pieza que nos presentan cuál fue como todo lo que es todo lo que hay detrás e incluso esta identificación como lo comentaba Arson hace rato el hecho de que encuentras esos puntos en común con otros artistas que a lo mejor estando en una inauguración en físico no sabes que existen porque no se da esa oportunidad entonces este bienvenido una vez más Emanuel a la exposición y este vamos a pasar ya con el artista siguiente es Alejandra García este adelante Alejandra unos últimos comentarios que nos quieras compartir si mira la muerte obviamente es un gran tema no les había comentado pero durante mucha parte de mi vida trabajé para el área de la salud conozco la muerte muy de cerca a veces la adivinas cuando la tienes casi enfrente conozco el tocarla el sentirla y pensarla el ver la reacción de familiares de amigos de uno mismo como profesional de la salud pero es interesante el poder expresar algo de lo que se experimenta porque bueno finalmente como lo decía el maestro todo el mundo tenemos una visión diferente en un momento particular puede cambiar incluso pero uno de mis maestros comentaba el día que tengas que poner una obra y tengas que decir de qué se trata andas mal lo que debe de presentar esa obra es lo que hace sentir a la persona que la ve si es posible que hayas podido transmitir de alguna forma sensaciones emociones ya sean de disgusto de aceptación pero tiene que transmitirte algo y eso es y eso es lo que hace el arte he podido observar la obra de todos los compañeros presentes la del maestro desde luego y han sido verdaderamente interesante el ver los diferentes aspectos que se abordaron los diferentes puntos de vista y los diferentes momentos en los que se en lo que se aplica una obra creo que más que nada estoy muy contenta de que pueda haber este tipo de eventos en los que podamos platicar conocernos cambiar impresiones y aprender también desde luego de lo que aportan los demás y de sus técnicas y de sus obras nada más me resta decir muchas gracias por permitir expresar en esta exposición parte de de lo que yo quiero expresar muchísimas gracias a ti Alejandra hay algún este alguna red donde te puedan encontrar donde puedan encontrar más de tu trabajo no la puse porque no es no manejo una red exclusiva para para todo mi trabajo esa es esa es la esa es la situación pero bueno puedo proporcionar mi correo ok que es click.alejandragarcia arroba gmail punto com ok Alejandra muchas gracias igual después si nos lo puedes enviar también o es el mismo donde nos has compartido toda la información desde luego que sí muchas gracias a todos perfecto Alejandra gracias este vamos con Alejandro doble mic bueno él si no estuvo presente en la reunión inaugural luego Marisol Marisol fuerte adelante Marisol unas últimas palabras que quieras compartirnos si nos escuchas Marisol ah es que no está activo tu micrófono este felicitar a todos los compañeros todos realmente me han alimentado el alma o sea su trabajo es hermoso de todos fue un gusto también ser parte de esta exposición de ustedes gracias por invitarme y qué más dónde podemos encontrar tu trabajo bueno tengo una página de facebook mi nombre reciente de seudónimo Marisol fuerte no no lo había utilizado hasta que se llenó mi correo anterior donde era Marisol fuerte en mi facebook estoy como Marisol fuertes y bueno no tengo página exclusiva de mi trabajo artístico porque digamos tuve que como que esconder esa parte mi artística por cuestiones familiares y y en mi facebook aparezco como persona normal no como o sea con mi vida de familia etc actualmente estudio dirección de orquesta porque soy una apasionada no nada más de la fotografía o de la pintura sino también de la música y de la danza ahorita estoy estudiando también dirección de orquesta entonces también tengo ahí algunas en mi página está todo lo de la dirección la música y algunas fotografías pero no como ya como artista no ok ok marisol pues muchas gracias pasamos al al siguiente artista diana zoraida hincapié adelante diana algunos últimos comentarios bueno pues nuevamente agradecerles a ustedes la oportunidad sé que es un honor ser parte de este grupo pues se presentaron 35 personas haber quedado dentro de estos siete yo sé que no es una tarea fácil para ustedes ya me hace creo que un año dos años me han presentado también en otra exposición no no clasifiqué sé que ustedes hacen un trabajo de curaduría bastante bastante vicioso muy minucioso para cuidar la calidad de cada exposición y sé que cada uno de los compañeros que estamos hoy en esta exposición es porque tienen muy muy buenos trabajos y escucharlos a cada uno es realmente grato enriquecedor y pues saber que compartimos ese mismo gusto y pasión con respecto también a la presentación se me olvidó comentarles dos cositas pues recorté viendo la foto que también pues trabajo la fotografía es que soy un poco mala hablando de mí entonces también trabajo la fotografía hice unos cursos de fotografía con una muy buena escuela acá en Villavicencio estoy radicada en Villavicencio y también tengo una una galería que la o sea la galería ya funciona desde hace rato sino que inicialmente pues era para mostrar mi trabajo yo estoy ubicada en el centro de la ciudad de Villavicencio entonces inicialmente era como el taller y la galería para mostrar mi trabajo luego pues de repente venían algunos amigos artistas se exponía a través de ellos hace cuatro años pues ya se empezó a abrir un poco más al público y pues desde hace un año un poco más pues ya estamos con todo haciendo convocatorias también organizando todo este tema que realmente es bastante bastante complejo sobre todo en el tema del conocimiento y las curadurías para poder tener muy buenos trabajos entonces en esa galería pues es física tenemos obra entonces hicimos obra tanto de artistas nacionales internacionales locales y pues la idea es también cómo contribuir al arte crear espacios privados porque a veces digamos acá en el sitio en el que yo me encuentro pues si bien hay de pronto apoyo gubernamental pero pues en determinado momento es un poco reducido y pues también depende mucho como del gobernante que esté si es una persona que le gusta que apoya entonces pues va a florecer si no pues entonces se va a dormir por tres, cuatro años entonces en ese orden de ideas pues se abrió ese espacio acá y ya con respecto a la temática de la muerte pues es es una temática que yo creo que nos mueve a todos de una o de otra manera y lo más difícil es poder transmitir el sentir ¿no? acompañado de una muy muy buena técnica entonces estoy muy feliz muy agradecida por la oportunidad que ustedes me han brindado hoy y también feliz de conocer a los otros artistas pues que no tenían referencia únicamente al maestro Luis y en mis redes sociales me pueden encontrar en www.facebook.com y cianasoraida.incapié en instagram como disoy rayalpisode.incapié y en ticto como arroba disoy también soy igual que la compañera me soy muy mala para asumir cosas entonces creo que mi red no va a encontrar mucho qué pena muchas gracias ok Diana muchas gracias a ti por participar con nosotros este el siguiente es Omar adelante Omar unos últimos comentarios que quieres compartir muchas gracias bueno primero quisiera agradecer por el espacio que nos brindaron gracias a los integrantes o al equipo de por el futuro de la goya espero que todos aquellos que estén interesados en mostrar parte siempre es algo que se les debe de celebrar y participar en las convocatorias apoyarlos en ese sentido por lo menos nosotros como creadores también agradecer a las palabras del maestro Luis Zuluaga muy buen comentario que dio además también su obra es muy interesante no la conocía la presentación muy interesante y bueno también felicitar a todos los compañeros a todos los colegas que están participando enhorabuena y bueno espero que sigamos cosechando más éxito y bueno ahí se están viendo algunos redes sociales o datos donde me pueden conectar ahí está mi correo mi instagram así me pueden encontrar hasta mi número de whatsapp por cualquier situación bueno que lo será eso muchas gracias muchas gracias a ti Omar este entonces ya por último vamos este a escuchar nuevamente al maestro Luis Zuluaga para unos últimos comentarios maestro adelante no yo también agradecer a todos a todos por por compartir por por las palabras tan generosas que que tuve todos yo de profesor más bien yo diría que sería un compartir de ideas y de y de de conocimientos que todos tenemos que aprender unos de los otros entonces que claro que me pueden encontrar en luisuluaga punto oficial en instagram y por ahí nos podemos comunicar e inscribir y escribir y compartir ideas que que eso es lo que nos enriquece y nos hace crecer y gracias a todos gracias a ustedes nuevamente por este espacio y es una maravilla oír todos esos testimonios como como el de Alejandra también que ahora que contó lo de que trabajaba la parte de salud y todo ahora entiendo más porque ese libro de historias ahí en medio de de la calavera y todo es muy bonito todas estas cosas son enriquecedoras maravillosas no estoy muy contento muy contento muchas gracias muchísimas gracias maestro este gracias a todos por su asistencia a esta reunión inaugural ya en unos instantes en unos minutos ya estará abierta a todo público la exposición que encontrarán a través de la página forocultural goya.com diagonal exposiciones en esta parte de aquí abajo montaremos todo lo que es este el video que se está grabando ahorita de la reunión inaugural y hasta el final la caja de comentarios para que puedan acceder este vamos a dejar de compartir ya la pantalla y este antes de despedirnos les hacemos un último anuncio que es el que todavía sigue abierta la convocatoria para participar en la primera bienal internacional de pintura goya este les recordamos que cierra la convocatoria el día 30 de noviembre y que no tiene costo de participación pueden mandar ustedes las propuestas al correo de la galería goya galeriagoya arroba hotmail.com y el 30 de noviembre cierra la convocatoria la temática es libre igual que la técnica y vamos a contar jurado con el maestro Alejandro Barrón y la maestra Patricia Sánchez quienes se encargarán de hacer la selección de las piezas participantes de la bienal y les recordamos que hay un premio de primer lugar que es un premio de 8 mil pesos mexicanos para quien obtenga ese galardón es la primera bienal que hacemos toda la exposición va a ser en línea por lo que no hay límite en el formato de las obras entonces bueno queda ahí abierta la invitación todavía quedan algunas semanitas para participar y pues ya vamos a dejar de grabar la reunión y nos vamos a despedir de ustedes para bueno no sin antes agradecerles por atender a nuestra convocatoria por estar presentes casi todos en esta ocasión en la reunión inaugural por su asistencia maestro y este pues muchas gracias a todos creo que Marisol quiere comentar algo perdón solamente tengo una duda también yo a ver este déjame primero vamos con Marisol porque tiene aquí la mano levantada adelante Marisol ah sí si pudiéramos es que ahorita así como verbalmente no anotamos los contactos de nuestros compañeros que nos pudieran mandar una lista para poder este tener contacto o crear un grupo no sé claro claro este Marisol de hecho este todos lo muchos de los datos que nos proporcionaron están montados ahí en la asemblanza que van a poder consultar y los que falten ahí mismo si les pedimos por favor como le decíamos hace rato a una de las artistas que nos manden por favor esos datos a nuestro correo para que los montemos dentro de la misma exposición y ahí los puedan consultar ustedes en el momento que lo deseen recordamos que la exposición va a estar abierta hasta el día 8 de diciembre y ya este sin problemas también pueden seguirse en redes a través de de estos contactos que todos nos han compartido y si desean aparte agregarlos en el chat ahorita este adelante y ahora sí Arson este nos quería comentar de nada Marisol ya nada más como último comentario ya no entendí entonces ¿me acepta de alumno o no me acepta maestro? pues por lo que entendimos si claro si si muchas gracias digo que tú ya tienes ya tienes un trabajo muy bueno tienes un lenguaje muy particular muy propio y podemos dar un intercambio de claro de cosas de técnicas de todo sobre todo lo que yo pienso y he tenido problemas con otros artistas por decirlo yo siento que la técnica es importante pero es un para mí es un 5 un 10% de la obra el resto si no hay emocionalidad si no hay si no viene desde adentro no tiene sentido pues yo estoy dispuesto maestro en verdad me gustó muchísimo su trabajo yo honestamente no lo conocía y hoy me quedo muy asombrado se vuelve a partir de hoy un referente para mí interesante y me gustaría mucho seguir en contacto con usted sí claro muchas gracias por el instagram me puedes escribir Luis Zuluaga punto oficial y ahí nos estamos hablando y los que quieran podemos compartir opiniones y todo perfecto muchas gracias bueno un abrazo para ti gracias por las palabras bueno pues ahí está Arson ya tienes nuevo profesor muchas gracias a todos gracias por estar presentes una vez más una vez más y pues en el transcurso de todo lo que es el mes en el que va a estar la exposición vamos a ir compartiendo en las diferentes redes lo que es parte de su semblanza un poquito de la obra que nos presentan no toda porque algunas cosas nos las bloquea el mismo facebook ya saben esta cuestión de la censura este pero de todas formas pues ya saben que pueden acceder a foroculturalgoya.com diagonal exposiciones para poder apreciar ya la obra de cada uno de los artistas entonces vamos a dejar aquí la grabación y este ya nos despedimos de ustedes permiten detener